Vuelven a ganar, vuelven a ganar, vuelven a ganar Están ganando, están ganando, están ganando Ya ganaron, ya ganaron, ya ganaron Están durmiendo, están durmiendo Vuelven a ganar, vuelven a ganar Vuelven hasta laelya Vuelven a ganar,已经 ganar Vuelven a ganar, Hugean г даат ¡Ya ganaron! ¡Pero muñecos suaves! ¡Pero muñecos signos mireos! ¡Ya ganaron! ¡Se lleva una estrella gigante! ¡Se lleva la estrellita de ese lado! ¡Se han ganado! ¡Por allá no le quiere fuerte! ¡Allá de otro lado! ¡Se ha ganado de cerca! ¡Allá también le quiere fuerte! ¡Tienes la cubeta! ¡Tienes la cubeta! ¡Que nada más como una flor a argolla que meta en el cuello de la montaña! ¡Ganas! ¡Arribó! 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 Recuerda que de todas las argollas que le estamos dando, nada más hay que meter una para ganar. ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Se llevaron a uno a la estrella! ¡Por acá se van a ganar otra! ¡Mirad, dale juego! ¡Dale argollas, dale narizos! ¡Y dale cubeta llena! ¡Y dale cubeta llena de argollas! que nada más con una que metan hoy ganas que todas las argollas que le estamos dando nada más no hay que meter una para ganar ya se van a ganar otra más investigando la mano el Nárquez de Viena para andar y decirle la mano que nada más con una sola argolla que metan gana mirenlo hasta allá de ese lado viena de Viena de 50 de argollas 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 Gracias por ver el video.